bueno estamos acá en la colonia márquez intipucá estamos haciendo lo que es una un vídeo para para pedir lo que es una ayuda para una persona que está necesitando muchísimo porque ella tiene cáncer en la matriz bueno es una persona sola pues está lo que éste se le murió lo que el esposo hace poco tiempo y nada más lo tiene sus niños no sé allí si lo pudiera ni a carmen si los pudiera explicar más o menos de lo que se trata de su enfermedad bueno a mí lo que he podido entender de que desde el año pasado me descubrieron esta enfermedad y después sólo me han dejado citas y no me han dicho lo que me van a ver pero que me voy a hacer un examen y me dijo la autora que ya lo tengo pasado el cáncer que ya no tengo que esperar más pero que si tengo remedio que tengo que hacerme lo más pronto posible así es que pues es la que yo pido una ayuda para que pues toda la gente de buen corazón que pueda ayudarme pues si no puede porque todo después todo despedir es fuerza y dar es voluntad así es así es que pues yo les agradecería mucho si ahí tienen los exámenes verdad si pueden ver son los exámenes y aquí tener tendrán de lo que dicen miren ahí por este medio va a costar que la paciente maría del carmen díaz necesita el examen de no no les voy a explicar cómo es que dice eso porque yo la letra de los doctores colpoxia y en la otra la biopsia urgente es urgente este cuesta 200 dólares cuesta de examen 200 dólares presentar signos de cáncer de matriz vaya entonces a este otro también lo mismo si estos son los mismos y este ajá y pero y la operación también que le dijeron que iba después de la biopsia y dicen que me van a hacer lo que depende lo que salga en el examen este me van a tienen que operarme pero de inmediato pero vale 200 de este dos mil dólares dos mil dólares dólares vale la operación pues uno como no tiene cómo hacer esa operación pues pues si por eso es que uno necesita ayuda verdad de toda la gente que pueda tener voluntad de ayudarle a uno así es y primero primero confiando en dios que después y todo va a salir bien así es y bueno este ahí están las palabras de de niña carmen y pues les hacemos allí el llamado a nuestros suscriptores de buen corazón verdad en la cual ellos pues los han ayudado muchísimo y sabemos de que de que son unas personas en las cuales ellos siempre los han apoyado hay que algunas palabras ahí y dándoles las gracias primeramente cada uno de los suscriptores que apoyan en esta circunstancia pues nuestra amiga pues nos ha solicitado puede que tomáramos a bien nosotros de poder hacer este vídeo y poder solicitar la ayuda de cada uno de ustedes verdad de los que les gusta aportar este pues hoy es un buen momento este para hacerlo y usted sabe de que dios nunca se queda así siempre al que ayuda pues dios lo bendice y en gran manera es que nuestra amiga pues necesita de cada uno de ustedes el apoyo porque primeramente son 200 dólares para un examen y de allí que viene la operación son dos mil dólares y para una persona sola con hijos este le es muy difícil este se siente este sin apoyo pues de verdad este pero creemos y confiamos en dios de que a través de este vídeo su corazón va a ser tocado así es primero dios vamos que bueno primeramente darle las gracias por tomarse el tiempo de ver este vídeo y pues esperando siempre la ayuda de cada suscriptor pues ella lo estaba comentando que no hace mucho tiempo quedó sola sin su mano derecha este entonces sus niños son muy pequeños para poderle echar la mano entonces aquí nada más lo resta pedirle la ayuda a ustedes de todo corazón y pues de antemano darle las gracias por la ayuda que lleguen a brindar pues y nosotros aquí estaremos dispuestos a venirles de lo a dejar o si se lo hacen directamente a ella nosotros nuestra misión es venir a hacer la voz 10 para pedirles a ustedes así es que les agradezco mucho y bendiciones para todos bueno en las palabras de nuestro amigo monkey vamos a ver tulita primeramente decirle a los suscriptores verdad que tienen buen corazón que puedan apoyarla a ella que lo necesita mucho porque ya que es una persona que se esfuerza para sacar sus hijos adelante es bien difícil y estar enfermo es peor porque estar alentado aunque sea con frijoles de paja pero ya enfermo es bien difícil bueno este mi acarme y los podría brindar lo que es algún número telefónico para que tal vez las personas que están allá pueda comunicarse pero no sé si tiene así tiene whatsapp en su número y el número de teléfono pero sólo el número de teléfono de whatsapp y ahí mismo en del whatsapp si? dame los números cómo es? 72 72 04 0 4 82 82 82 11 82 11 720 045 045 82 11 bueno ahí está mira mira como está de chiquito este bueno ahí está el número de nuestra amiga este carmen días cualquiera de ustedes que quiera comunicarse que quiere brindar esa ayuda este lo pueden hacer personalmente con ella o al número también que aparece en pantalla y que es el del canal del chiril agua power o también pues con cualquiera de los del power ahí está el monkey neto a la tulita y pues ahí hay mucho más también en los cuales nosotros no pudimos venir porque como lo andamos en lo que es en la moto y no podemos traer los demás así que ahí estamos y esperamos de que que sea de bendición su ayuda es que muchas gracias y los vemos hasta la próxima y